Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Eres tú Pelusín? Pelusín ha vuelto cracks, ¿dónde andabas Pelusín? Nunca me has invitado Pelusín, había visto que casi ya no te conectas a jugar. Sí, apenas tiene 30 años el pequeño Pelusín. Ay Dios, está hablando Yara Pelusín. Eskeeper, eskeeper. No, es una cariñosa, es una cariñosa. ¿Qué es una cariñosa? Sí. ¿Cómo así Pelusín? La pregunta es, ¿cómo conoce Pelusín las cariñosas? Ay Dios, qué lindo. ¡Vámonos Tony! ¿Eres tú Peludo? Sí. Sí, estoy en directo en Twitch. Por razón no te miré con Octavio en Twitch. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos Pelusín, vamos a eliminar a todos como en los viejos tiempos. ¡Vámonos! ¡Toni! ¡Toni! Te escucho Pelusín. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Ahora tengo puesto mi nombre Pelusín. Antes me llamaba Rompetangas. Tal vez por eso no sabías quién era. Y eso es con la letra, este, H. Eso es con la letra, la una acá. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tony. Solo que ahora tengo activado el modo stream. Es el número 2. El Sanedito. Y el número 3 tienes. La número 3 es Yara. Y el número 2 es Skipper, creo. Tú eres el 2, yo soy el 3. Ese es un arma de las tuyas. ¿Cuál Pelusín? Estás bien lejos. ¿Qué haces esta? ¿Qué haces esta? Ya voy, ya voy Pelusín. Ya vas a su culpa. Yo no la tengo Pelusín. ¡Ay Dios mío! Él, él que... ¡Ay Dios! Es que esa vocecita me... No, no puedo. ¡Qué lindo! Agarra la BP50 Pelusín. No le digo agarra esta porque luego muchos lo interpretan de otra manera. ¡Ataque! ¡Ay, mijo! La BP50. ¡Y está despejado! ¡Pesa a la mujer que venga donde soy yo! ¡Y no, yo! ¡No, yo soy yo! ¡Ay, mijo! Rayos, ¿qué estás pensando Pelusín? Pelusín anda buscando a Yara. ¡Yara está muy lejos Pelusín! ¡Ve a buscarla! ¡Ve por ella, crack! ¡Yara! ¡Ve por ella, crack! Es que Yara está peleando con un equipo completo Pelusín. Abatido. ¡Dígame, dígame, dígame! Estoy concentrada porque estaban peleándose ahí esa gente. ¡Hay que salvar a Pelusín! ¡Hay que salvar al nene! ¡Al bebé! ¡No, no, no! ¡Pérate, hay que montarlo! Derribo al segundo. Llego otro, te llego otro, te llego otro, te llego otro, te llego otro. Solo queda uno, pero sus compañeros no tardarán en volver. Lo sabía, acaban de regresar. ¡Mirame, metió el escopetazo en el aire este tipo! Activa los hacks Pelusín, necesito apoyo. Los enemigos que había eliminado habían regresado por venganza. Todos buscaron rushearme al mismo tiempo. Quise alejarme, pero fue lo peor que hice. Las balas enemigas me alcanzaron todavía y terminé muriendo. Aguante, aguanta, aguanta. ¿Qué pasó, Pelusín? Es que mi hermano me invitó, pero... Es que mi hermano... ¿Quieres jugar una salita? ¿Toni, quieres una sala? No, Yara. Quiero quedarme a jugar con Pelusín. Ok. ¡Yara, déjenme un pvp! ¡Yara, un pvp! Ok, está bien, está bien. Vamos a hacer un pvp. ¡Pero con la Jack no! ¡Ahorita te invito! ¡No, con la Jack no! Mira, di que ahorita... Yo lo voy a dejar ganar. Rayos, Pelusín está retando. Quiere un pvp con Yara. Todo indica que quiere impresionar a la chica. Este Pelusín es todo un loquillo. No, puedo creer esto. Espérate, ahorita tiene un pvp. ¡Yara! Ya está. ¿Con qué arma van a pelear, Pelusín? ¡Démosle a KRN! Pelusín el escopetero. ¡Diablos! Esto se va a poner... Pelusín está muy confiado. ¡Toni! ¡Sabe, Pelusín! Tengo miedo. Sí, tienes miedo. ¡Démosle! ¡Toni! ¡Toni! Sí, sí le gana esta Yara a Pelusín. Este, después voy yo. Está bien, está bien. ¡Yara, saca tu KRN! Ok. Pelusín no le tuvo compasión a la chica. El Pelusín se movía demasiado rápido y tenía una puntería demasiado precisa con la escopeta y ganó a Yara con facilidad. Asustaste a Yara, Pelusín. ¿Qué pasó? Fuiste muy duro con ella. Sí. Tony, bájate, bájate. Yo me paso para arriba. A HCO. ¡Vámonos! A la serie G. Espérate, Tony, Tony. No me puse, no me puse, no me puse. Espérate. Yo soy el HS de Chal. Espera, espera, espera. No me puse, no me puse. No me puse, no me puse. Es tu fan. Te amo. 300 bits y le ganas a Pelusín. 300 bits y le gano a Pelusín. Es que Pelusín está en otro nivel. A la HS 4-0-5. Yo sé que puede. Me amo mucho, Dani. Con cariño. Después, después mi hermano contra ti. Está bien, Pelusín. ¿Ves? Me mandas el pase si te gano. ¿Qué pase? Yo trae el pase. Y si yo te gano, ¿qué me das el pase? Pensé que podía ganar la partida. Hasta que Pelusín decidió comenzar a jugar en serio. Comenzó a moverse a una velocidad impresionante. Haciendo que ya no podía apuntar bien. Aumentó su puntería. Ya ni me daba tiempo de reaccionar. Sabía que estaba completamente perdido. No podía ver sus movimientos. Lo cual significaba la derrota. Terminó el enfrentamiento y Pelusín terminó ganando. Es un niño pro player. Dime la verdad, Pelusín. Tú tienes algo activado allí. Se me hace que eres hacker. Le tendré que decir a Territorio Bellotón que analice tus jugadas, Pelusín. Él es el cazahackers. Entiendo. Lo sé, Pelusín. Tú no necesitas ser hacker para tener ese nivel. Debes escribirme en Instagram. Y nos ponemos de acuerdo cómo le hacemos. Desde el juego no te lo puedo mandar porque yo tengo una cuenta india. Es que yo quiero el pase ahorita porque mi mamá me va a quitar el teléfono. Está bien, Pelusín. Escríbeme de una a hora. Pero Pelusín, dime cuál es el truco para conseguir esa jugabilidad que tienes. Es que nada más juego PvP si les gano. Tú vienes del Free Fire, Pelusín. Por eso le sabes mucho a los PvP. ¿Cómo? Sí, yo vengo del Free Fire. Y a mí no me gusta Free Fire. Sí, no juega. Yo solo quiero entrenar para poder ganarles. ¿Por qué? ¿El Free Fire? ¿Qué, Curi? Porque bandidos me dicen, tómalos un PvP y él me gana. Es que yo lo hago como lo entreno. No, no me entreno. Eres todo un crack, Pelusín. Pero los controles no me entreno. Tony, Tony, me puedo dar uno contra ti. Vamos, Peludo y Pelusín los dos contra mí. Demelos, Peludo. Lo que quieras, lo que mires que no soy hacker. Oye, soy el de Gallo, el que estaba. Tony, tú eres hacker. Le mando saludos a Yara. A este ya. Hiper de YouTube y de Switch. Una pregunta, Pelusín. Habías dicho que Yara es una cariñosa. Sí. ¿Tú sabes que es una cariñosa? Tony, ya no voy a poder jugar. Porque mi mamá quita el teléfono. Este, pero voy a hablar del de mi hermano. Si te ha gustado este video y quieres una segunda parte, donde Pelusín nos responde la última pregunta, házmelo saber en los comentarios, que los estaré leyendo. Hasta luego.